Estefany Exclusividades Boutique, ropa elegante para gente elegante, le ofrecemos un variado y surtido de ropa fina, de noche, cóctel, gana y casual, en las marcas más reconocidas a nivel mundial. Estefany Exclusividades Boutique, visiteos en el barrio Marescal Sucre de la Libertad, en la avenida 4A, sector 11, a pocos pasos de la capilla Jesús del Gran Poder.